Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una casa en llamas ilumina un homicidio a sangre fría, donde posiblemente se hayan perdido todas las pistas que conducían al asesino. Aparentaba ser suicidio. Ahora los investigadores ya no están tan seguros. Las pistas son extrañas. Pero, ¿conducirán a un homicidio? Un asesino intenta desviar la investigación por el camino equivocado. ¿Lograrán los forenses retomar el sendero correcto? Para resolver un caso, las autoridades necesitan saber en quién confiar. Esto puede ser un desafío cuando los principales involucrados son testigos falsos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos, testigo falso. A las 6.37 de la mañana del 2 de agosto de 1992, la estación de bomberos de Evansville, Indiana, se pone en movimiento cuando les informan acerca de un incendio en una casa. Una mujer se halla atrapada en su interior. El rescate se ve impedido por el intenso calor. Cuidado. El humo es impenetrable. Y es más denso en la habitación donde se halla la víctima. Bien, retrocedan. Las llamas son sofocadas con rapidez, pero es demasiado tarde para salvarla. Toda pérdida de vida es una tragedia. Pero esta afectaba personalmente a algunos de los oficiales en la escena. La llamada fue hecha por el oficial de policía de Evansville, Patrick Bradford, quien se había detenido en la casa al finalizar su turno y notó el humo. La casa pertenecía a Tammy Lord, de 24 años. Estaba muerta. Tammy Lord trabajaba en la prisión del condado. Soñaba con dedicarse a imponer la ley, esperando graduarse como oficial de policía. Muy bien, lo que tenemos es un cuerpo sobre la cama. Una vez que el incendio fue extinguido y tras retirar a la víctima, los investigadores recorren la casa en busca de los orígenes del fuego. Para Jesse Story, investigador de incendios de Evansville, la evidencia los llevaba hacia una conclusión. Pudimos determinar que el fuego era sospechoso desde sus inicios. Tras recorrer el edificio, determinamos que había marcas de quemaduras en la alfombra que eran muy sospechosas, muy similares a las producidas cuando un acelerador líquido se derrama sobre el suelo. Evidentemente, el fuego comenzó aquí, en esta habitación. El fuego había dejado una huella en la alfombra, conduciendo desde la cama hacia la puerta de la habitación. Hay restos de cerillas plásticas. Sí. Un bote de gasolina aún se hallaba en el epicentro de las llamas. El cuerpo estaba exactamente aquí. Tomaron muestras de la alfombra para confirmar la presencia del acelerador. Los investigadores hallaron otros rastros que conducían hacia un crimen. Un ingeniero eléctrico determinó que los interruptores de la habitación habían sido desconectados en forma intencional y no por una falla provocada por el fuego. La línea telefónica estaba cortada y los cables unidos. Quienquiera que llamase obtendría una señal de ocupado. La puerta trampa que conducía hacia el ático estaba en el suelo, cerca de la habitación. Los depósitos de hollín probaban que había sido removida antes del incendio. Michael Ford, investigador de crímenes de la policía de Evansville, fue testigo de los resultados. El fuego provino de la habitación y trepó por esta puerta trampa justo frente a la puerta de la habitación, lo que colaboró aportando aire a las llamas y permitiéndoles quemar por más tiempo. Llevaría el fuego hacia el ático, provocando mayores daños a la casa. Al detector de humo hallado en la escena, le faltaba la batería. ¿Revisaron la ventana? Sí, ¿ustedes no cortaron esto? Cuando los investigadores terminaron en la zona de la habitación, continuaron por el resto de la casa. En la cocina hallaron una ventana que estaba abierta, trabada con uno de los anillos de la víctima. La malla había sido cortada. Presumían que el asesino había ingresado por allí, pero no estaban convencidos. Era demasiado pequeña y poco accesible. Esta es del tamaño exacto y similar a la de la cocina. Una de las características es que por aquí, debajo de la ventana, estaba el fregadero. Y detrás del fregadero había varios artículos. Por lo tanto, si alguien hubiese ingresado por esa ventana, los habría derribado. Había ollas y sartenes que hubiesen causado mucho ruido si alguien ingresaba por allí. Los investigadores también notaron que no había motivos claros para un robo. No parecía faltar nada. La atención se centró en la ventana, el supuesto punto de ingreso. Pero algo no estaba bien. De hecho, trabajando con un modelo de la ventana, los investigadores determinaron que quien hubiera cortado la malla no estaba ingresando, sino saliendo. Un sujeto sobre la mesada. Basado en el ángulo del corte de la malla, Ford creía que había sido cortada desde el interior. Indicaba que una persona diestra había cortado esta malla desde el interior, asomándose por sobre la mesada, ya que el corte va desde la parte derecha interior hacia la parte izquierda superior, indicando que era más probable que una persona diestra hiciese ese corte desde el interior y no desde el exterior. Mientras los investigadores analizaban las pistas, el oficial Bradford se presentó en la estación de policía para responder algunas preguntas acerca de lo que había visto antes de denunciar el fuego. Dado que Bradford había sido la última persona en ingresar a la casa en llamas y estar cerca del cadáver, como parte del procedimiento de rutina, entregó su informe para que sea analizado. Los investigadores esperaban obtener evidencia que no hubiese sido destruida por las llamas. ¿Es administrativa? Sí. Patrick Bradford le relató a los investigadores que la víctima era su amante. La había visto por última vez de camino al trabajo a las 10 de la noche anterior. La llamé cuando regresé. Al terminar su turno cerca de las 6.30, se detuvo allí. Sí, me arrastré. Mientras se detenía sobre la calle, notó el humo que provenía de la casa. Muy bien, te dieron una placa, ¿no? Dijo que se había precipitado dentro de la casa en llamas y arrastrado de rodillas hacia la puerta de la habitación, donde vio la cama envuelta por el fuego. Sí, me arrastré. No pudo hallar a Tammy, entonces solicitó ayuda por la radio. Dado que el robo parecía preparado, los investigadores sospechaban que Lord debía conocer a su asesino y le había abierto la puerta. Bradford sugirió que el detective Guy Minnis de la policía de Evansville entrevistase a los compañeros de trabajo de Lord. Patrick nos contó que Tammy había tenido algunos inconvenientes con otro compañero del trabajo en la prisión. El día que hallamos el cuerpo, ese sujeto fue uno de los primeros con los que hablamos. Nos permite pasar, voy a hacerle algunas preguntas. Lord había denunciado a su compañero por hacer comentarios sexuales y por utilizar fuerza excesiva con los prisioneros. El policía... Cuando el sujeto perdió su trabajo, Tammy Lord se ganó un enemigo acérrimo. ¿Usted conocía a... Dijo que había estado en su casa esa noche y que recién se despertó pasadas las 7 de la mañana. Su esposa confirmó la historia. Para ese entonces ya había recolectado las principales evidencias físicas del caso. Esta es otra de las fotos del auto. La policía aún no tenía un sospechoso ni un motivo claro. Es color negro. Sí. La próxima pista la aportaría la víctima misma. Los investigadores de incendios de Evansville estaban seguros de que el fuego que destruyó la casa de Tammy Lord era intencional. Retorcidos para provocar un corto. Pero el fuego había destruido las pistas que conducían al autor y los motivos. La autopsia aportó información sorprendente. Tammy Lord no había muerto por el fuego. Había sido apuñalada 21 veces y no tenía humo en sus pulmones. Estaba muerta antes del incendio. Habían iniciado el fuego para borrar las pruebas del homicidio. La policía esperaba que el uniforme del oficial Bradford pudiese aportar más pistas. En el laboratorio, Jesse Story analizó el uniforme en busca de aceleradores. Los aceleradores basados en hidrocarburos de petróleo son muy volátiles. El detector de hidrocarburos puede olfatear electrónicamente los químicos mientras se evapora. Detecta moléculas inflamables en una proporción de tan solo una en un millón. Fuera del camino. Gasolina. Los investigadores no hallaron restos del acelerador en el uniforme de Bradford. Eso tenía sentido. Dijo haberse arrastrado dentro de la casa hasta detenerse frente a la puerta de la habitación. El acelerador se hallaba dentro de la habitación, por lo que Bradford no lo tendría en sus ropas. Las pruebas demostraron que la alfombra estaba saturada. En el laboratorio se compararon las fibras en el uniforme de Bradford con las fibras del hogar de la víctima. El uniforme de Bradford no tenía ni una sola fibra de la casa. Esto era peculiar considerando que alegaba haberse arrastrado dentro de la casa para rescatar a Tammy. Si realmente se había arrastrado, debería tener fibras en su uniforme. La historia de Bradford comenzaba a desmoronarse. Los investigadores creían que él y su esposa Dawn podían saber más de lo que decían. Las autoridades sabían que Bradford había estado visitando a Laura escondidas de su esposa durante cuatro años. La relación no tenía signos de terminarse. Dawn, sospechando la infidelidad de su esposo, podía haber decidido matarla. Se ordenaron pruebas de polígrafo para Patrick y Dawn Bradford. Las pruebas miden los cambios en el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea, que suelen ocurrir cuando una persona miente. Dawn pasó la prueba del detector, demostrando que no sabía acerca del crimen, siendo eliminada como sospechosa. Los resultados de Patrick son inconclusos. Se le programó otra prueba para la semana entrante. La policía continuaba interrogando personas para formarse una idea de lo que sucedió en la casa de Tammy Lord. Creí que querría hablar con él. Seguro. Hola, siéntese por allí en mi escritorio. Es por ahí. Su vecino relató que Bradford, distraído, casi lo arrolla esa mañana mientras aparcaba en la casa. Se saludaron. ¿Cómo está? Bradford no se veía apurado y el vecino dijo no haber visto humo. La parte trasera. Otros testigos dijeron haber pasado frente a la casa esa mañana y haber visto el auto de Bradford, pero no vieron el humo. Para cuando los camiones de bomberos llegaron, 3 minutos y 40 segundos después del llamado de Bradford, el fuego había devorado la habitación. Basados en el tipo de incendio, un colchón impregnado en gasolina, los investigadores sabían que debió quemarse rápido creando enormes cantidades de humo. No podía haber sucedido mucho antes de la llegada de Bradford. Pero la gran pregunta era, ¿había comenzado luego de su llegada? Para determinar si Bradford había iniciado el fuego esa mañana, se debían reconstruir los eventos segundo a segundo. A fin de probar si Bradford había tenido tiempo de quemar la casa, Minis comenzó a crear una secuencia detallada con la actividad del sospechoso. Notó que Bradford debió conducir frente a un cajero automático de camino hacia la casa de Tamilor. La cámara tomaba la calle. 3709. El detective Minis solicitó una copia de la cinta del cajero automático. Podía apreciarse el auto de Bradford en dirección a la casa de Lord a las 6.34 de la mañana. 65 segundos más tarde llamó al departamento de bomberos. Minis, cronómetro en mano, recorrió el camino de Bradford. Le tomó solo 18 segundos llegar desde el cajero hasta la casa de la víctima. Al conducir por la carretera descubrí que Bradford pudo ser el incendiario en los 65 segundos que tuvo. El tiempo disponible desde que condujo frente al cajero hasta que denunció el fuego mediante su radio era suficiente para rociar la gasolina, encender el fuego y luego denunciarlo. Pero el incendio era solo una parte de la historia. No tuvo tiempo como para matar a Tamilor, alterar los circuitos eléctricos y de teléfono, simular un robo y encender el fuego. Esa parte de la historia debía completarse. Los investigadores esperaban que Patrick Bradford confesara. Cumplió con su cita para la prueba del polígrafo donde se le preguntó específicamente acerca de la escena del crimen. Ya regreso. Negó estar involucrado. Y falló. El sargento y yo entrevistamos a Patrick Bradford en ese momento. No había pasado la prueba del polígrafo. Allí tuvimos la certeza de que teníamos al hombre indicado. Ahora, el trabajo de los investigadores era probarlo. Eso debió estar hecho antes. En la secuencia de tiempo no había suficiente como para que Bradford asesinara a Tammy. Razonaron que el fuego se inició en la mañana, pero eso no significaba que el asesinato fuese en el mismo horario. Allí encontraron a Tammy. La condición del cuerpo hacía imposible determinar la hora de la muerte, pero Tammy había telefoneado a su padre a las 10.30 de la noche anterior al incendio. Lo pueden ver aquí. Fue asesinada entre esa hora y las 6.30 de la mañana siguiente. Bajo la ventana de la cocina. Los investigadores revisaron los registros horarios de Bradford para esa noche. Hallaron un espacio en sus informes. Poco antes de las 11 de la noche había llamado solicitando un tiempo para unos asuntos personales. No lo pudieron ubicar por espacio de una hora. Patrick nos dijo que nunca se había acercado a la casa durante esa noche, salvo cuando se dirigía al trabajo en su auto particular y se detuvo para visitar a Tammy unos minutos. Luego continuó hasta el trabajo y tomó la patrulla. Trabajando sobre la nueva secuencia de horarios, los detectives revisaron sus archivos. Interrogaron nuevamente a los vecinos buscando a alguno que pudiese haber visto algo. Una mujer estaba conduciendo por encima del límite de velocidad cuando vio una patrulla aparcada en la casa de la víctima. Verificó su velocidad y redujo la marcha. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Vamos, hombre. ¿Sabes por qué estamos aquí? Los investigadores de Evansville ubicaron a Bradford en la casa la noche anterior y probaron que tuvo suficiente tiempo como para cometer el crimen. Sentían que habían recolectado suficiente evidencia contra uno de los suyos. El oficial Patrick Bradford fue arrestado por el asesinato de Tammy Lord. Últimamente Bradford y Lord tenían problemas. Esto les dio el motivo. La policía estableció que la noche del primero de agosto mantuvieron una discusión que terminó en homicidio. La conductora ubicó a Bradford en la escena y su registro de horarios demostraba que tuvo la oportunidad. Como era habitual, a la mañana siguiente regresó a la casa. Esta iba a ser la última vez. Terminó lo que había iniciado rociando la gasolina y encendiendo un cerillo. Patrick Bradford fue condenado a 80 años por homicidio e incendio intencional. Es fácil determinar por qué este pueblo se llama Farmville, que en inglés significa pueblo granja. La pequeña comunidad de 6,000 habitantes inmersa en las colinas del centro de Virginia mantiene su encanto rural en este mundo acelerado. Pero un pueblo tan tranquilo no es inmune a la tragedia. El 11 de diciembre de 1991, poco después de la una de la tarde, la policía de Farmville recibió una llamada acerca de un disparo en la casa de Robert Bruce. 410 High Converse, 410 High Converse. Enviaron al detective Jack Bryan a la escena. Aunque los disparos son poco comunes en esta área, este era totalmente inesperado. Estaba conduciendo hacia el sur por la calle Main cuando recibí una llamada de la operadora para ir hacia el 600 de la calle High, donde hubo disparos. Mi reacción inmediata fue pensar que el señor Bruce se había suicidado, ya que tenía fecha para su sentencia en un caso por desfalco. La policía comenzó el caso con una presunción, pero descubrieron cuán errados estaban en el momento en que Robert Bruce abrió la puerta. Se sorprendieron al descubrir que Robert Bruce no era la víctima. Se sorprendieron más aún cuando supieron que su esposa Carol era la víctima de un supuesto suicidio. Robert Bruce les dijo a los detectives que esa mañana habían discutido. ¿Fue cuando llevó a sus hijos a la escuela? No, fue hace 45 minutos. Condujo a los niños hasta la escuela y regresó a la casa por un momento antes de partir hacia una cita en el banco. En verdad, no lo sé. Al regresar a la casa, la halló muerta. Carol Bruce se hallaba en el sillón de la sala con una bala en su cabeza. Toda escena de un crimen, incluso un suicidio, debe ser documentada cuidadosamente. Antes de tocar o mover algo, se fotografió y midió cada centímetro del lugar. La habitación estaba mucho más caliente que el resto de la casa y la víctima estaba cubierta con una manta. Un revólver Col calibre .32 yacía en la alfombra. La mano de la víctima estaba recubierta en forma extraña por un guante de jardinería. Aunque aparentaba ser un suicidio, estos detalles hicieron que el detective Brian sospechara. Los investigadores ensamblaron una larga lista de detalles extraños. Notaron que el arma se hallaba a más de 60 centímetros de la mano de la víctima y que el excesivo calor en la sala modificaba la temperatura del cuerpo, haciendo difícil establecer la hora de la muerte. Todo era muy sospechoso. Los detectives comenzaron a dudar que Carol Bruce se hubiera suicidado. Sí, junte eso. Temían que hubiese recibido ayuda. Mientras el detective Brian investigaba en Farmville, Virginia, la misteriosa muerte de Carol Bruce comenzaba a verse como un homicidio. Rastreando el número de serie del arma, se estableció que era del lugar. Había sido denunciada al detective Brian unos cinco meses antes como robada del automóvil de un vecino. Creo que está bien. Sí, seguro. El propietario no ocultó que llevaba el arma en su vehículo, pero no tenía idea de cómo llegó a las manos de Carol Bruce. En la morgue, el examinador médico confirmó que la víctima había muerto por un solo disparo al cerebro. Ingresó por la sien derecha y se alojó en la sección posterior izquierda de la cabeza. La autopsia no podía determinar quién efectuó el disparo. El arma y la bala extraída de la cabeza de la víctima fueron enviadas al laboratorio criminal del estado de Virginia. Allí se disparó el arma. La cámara de agua detiene el proyectil sin añadir marcas extrañas. Esto normalmente permite comparar el proyectil analizado con el utilizado en la escena de un crimen. Allí. Pero en este caso, las marcas y rayones del proyectil de la escena del crimen eran demasiado difusas para examinarlas. Como una formalidad, los investigadores analizaron la vaina disparada en el laboratorio con la obtenida en la casa. Comparando ambas vainas, se determinó que el disparo fatal provino del arma hallada en el lugar. Pero no estaban seguros acerca de quién la había disparado. El detective Brian sospechaba. No era el único. Le agradezco que viniera. Los amigos de Carol le relataron que pese a los problemas conyugales que atravesaba, estaba muy entusiasmada con el futuro. Carol le enseñaba educación física en una universidad local y se preparaba para obtener su doctorado. La hallaron muerta a solo tres días de la fecha del examen de graduación. Los amigos de Carol también dijeron que era muy improbable que ella se disparase. Jack Brian continuaba con la investigación. La atemorizaba cualquier tipo de arma. No las permitía en la casa. Era otra cosa de las que no podía creer. Primero, no podía creer que hubiese robado el arma. Y en segundo lugar, no era capaz de matarse con ella. No había señales de un intruso en la casa. Si no era un suicidio, el sospechoso más probable era Robert Bruce, beneficiario del seguro de vida de su esposa por 100.000 dólares. Que tenga un buen día. Gracias. Bruce era un abogado, pero acababa de ser condenado por desfalco y debía restituir 30.000 dólares a sus clientes. Necesitaba el dinero. Carol había contactado a un abogado de divorcios para terminar con su matrimonio de 16 años. Su abogado solicitó los registros financieros de Robert. Hallaron que no había declarado sus impuestos durante cinco años. Tras la muerte de Carol, Robert Bruce fue sentenciado a varios meses en prisión por desfalco. Mientras estaba encarcelado, la investigación continuaba. Brian estableció un motivo probable, pero ¿cómo lo había hecho? Estaba determinado a echar luz sobre este misterio. Brian consultó las notas que tomó durante la entrevista con Bruce y reconstruyó sus movimientos durante la mañana en que su esposa murió. La escuela tenía un registro de cuando llevó a sus hijos a primera hora. Luego, Bruce dijo haber recorrido los apartamentos de su propiedad que rentaba, pero nadie lo vio por allí. Luego se reunió con otro abogado en el banco. Los investigadores hablaron con el abogado, quien confirmó haberse reunido con Bruce esa mañana entre las 11 y las 12 horas. Bruce se retiró en cuanto terminó la reunión. Sus movimientos a partir de ese momento fueron corroborados por la esposa de su primo. Trabajaba en una tienda de vestimenta donde Bruce se detuvo para conversar, como lo hacía a menudo. Partió cerca de la una de la tarde y regresó a su casa donde halló a su esposa muerta. Acerca de su paradero esa mañana, él no podía probar donde había estado entre las 9 y las 11, aunque para el resto del tiempo tenía testigos. Ese espacio de tiempo podría haberle dado a Bruce la oportunidad de matar a su esposa. Brian esperaba que los forenses pudiesen probar que ella había muerto en ese periodo. Solicitó ayuda a Marcela Fiero, examinadora médica del estado de Virginia. Estimar la hora de la muerte no sería sencillo. La hora de la muerte es siempre estimada y está basada en la última vez que se vio con certeza la persona con vida. Lo importante es esa certeza y cuándo se la halló. Aunque la temperatura del cuerpo de Carol indicaba que había muerto poco antes de la llegada de la policía, notaron que comenzaba el rigor mortis. Eso usualmente requiere de varias horas. Aparentaba haber muerto varias horas antes de lo informado. De hecho, la hora de muerte estimada por Fiero coincidía con el horario en que Robert Bruce tuvo su oportunidad. Correcto. Los investigadores enfrentaron un último desafío. La oportunidad y los motivos de Bruce estaban probados, pero para demostrar que fue él quien jaló el gatillo, debían probar que la víctima no pudo hacerlo. En la División de Ciencia Forense de Virginia, en Richmond, la supervisora Ann Davis efectuó una prueba de fuerza sobre el gatillo con el fin de probar si Carol Bruce podía efectuar el disparo con un guante de jardinería mal colocado. Davis añadió peso en forma progresiva hasta determinar cuánta fuerza debía efectuarse para disparar el arma. Las pruebas demostraron que se requería un mínimo de 4.2 kilogramos de fuerza sobre el gatillo. Con el guante sería muy difícil, sino imposible dispararla. Tras las pruebas sobre el gatillo, el jefe de la sección Armas y Marcas, Jim Pickleman, se aproximó al caso desde otro ángulo. Reconstruyó la escena del crimen mediante las fotografías y fabricó un maniquí con una cabeza falsa para reproducir la trayectoria de la bala. Encontró que el ángulo del disparo era muy extraño para que la víctima se lo hiciese ella misma. Las marcas de pólvora indicaban que el arma se hallaba oprimida contra su cabeza, lo que era inusual. Las pruebas demostraron que la distancia del arma y la trayectoria del proyectil eran inconsistentes con un suicidio. Los investigadores tenían las pruebas que necesitaban. Carol Bruce no había jalado el gatillo. ¡Suba sus manos! En mayo de 1993, Robert Bruce, habiendo cumplido su sentencia por desfalco, fue nuevamente arrestado por homicidio. La policía dedujo que en la mañana de su muerte, Carol se había dormido en el sillón. Robert se aproximó con el arma que había robado varios meses atrás. Subió el termostato para distorsionar la hora estimada de muerte. Se colocó un guante para mantener sus manos limpias. Luego mató a su esposa con un solo disparo y armó una escena para que pareciera un suicidio. La recubrió con una manta y le colocó el guante en la mano. Por este crimen, fue sentenciado a cadena perpetua. Aproximadamente a las 10 de la noche del 12 de junio de 1994, la policía fue convocada hacia la escena de un accidente automovilístico en una carretera aislada de Little Mountain, Carolina del Sur. Aparentemente una mujer había salido de la carretera y había chocado. Estaba muerta. Extrañamente el vehículo apenas tenía unos rayones. Los oficiales de la División Legal Estatal de Carolina del Sur procesaron el vehículo. Encontraron gotas de sangre en el asiento trasero, daños en el interior del vehículo y la transmisión en neutral. Una huella de pie en la ventanilla trasera sugería una pelea feroz. Parece muy serio. Lee Foster, alguacil de Newbury, Carolina del Sur, sabía que esto era más que un accidente. Notamos que el vehículo no tenía ningún daño y no había nada que pudiese haber causado esa sangre o las heridas en el cuerpo. Todos estos detalles, quiero decir, era obvio que no se trataba de un accidente. Parecía que algo diferente había ocurrido. Tras documentar las pistas obvias, se buscó la identificación de la conductora. ¿Le resulta familiar? Se trataba de Victoria Beckham. Las autoridades habían hecho todo lo posible en la escena. No lo sé. Mientras se notificaba a la familia, la víctima fue retirada y se remolcó el vehículo hasta el laboratorio para una investigación exhaustiva. La policía informó a Stephen Beckham acerca de la muerte de su esposa y las sospechas acerca de un crimen. Inmediatamente se presentó para responder preguntas. ¿Te sientes? Bien. Dijo haber visto a Vicky a las seis y cuarto de esa tarde cuando llevó a los niños hasta su casa. Adiós. Adiós, querido. Vicky se había separado de su marido y vivía nuevamente con sus padres. Compartía la custodia de los tres hijos con Stephen. Estaba trabajando desde la separación y se preparaba para demandar a Stephen por la custodia completa. La autopsia confirmó que era un crimen. Vicky Beckham tenía heridas por golpes en la cabeza y el cuello. El examinador médico determinó que había muerto por asfixia debido a aplastamiento de la tráquea. El objeto utilizado había dejado marcas extrañas y desconocidas. No eran las heridas típicas de un accidente de automóvil. Dado que su cuerpo ya comenzaba a enfriarse y endurecerse cuando se lo descubrió a las diez de la noche, la hora de la muerte se estableció a las seis y treinta de la tarde, poco después de dejar la casa de su esposo. Ya que la casa de Beckham era el último lugar donde se vio con vida a la víctima, los oficiales obtuvieron una orden de registro. No hallaron nada, salvo un calzado deportivo con lo que parecía ser una sola gota de sangre. Esto no era extraño, salvo que la sangre perteneciera a la víctima. Enviaron el calzado al laboratorio forense del estado, donde la examinadora seróloga Nancy Skrava lo analizó. Primero removió la mancha con un algodón embebido en solución salina. Luego lo analizó añadiendo fenoftaleína y agua oxigenada. Esta combinación química reacciona con la hemoglobina de la sangre, tornándose rosada. Para probar que se trataba de sangre, y más importante, sangre humana, Skrava utilizó un proceso denominado electroforesis cruzada, que aísla las proteínas indicando si son humanas. Lamentablemente la muestra no era suficiente como para determinar su tipo. Pero este no era el caso del auto de la víctima. Abundantes muestras de sangre pudieron obtenerse del asiento delantero, el asiento trasero, y también del exterior de la puerta trasera. Todas fueron analizadas y resultaron del tipo A, el tipo de sangre de la víctima. Los forenses tenían otra herramienta disponible. Tras recolectar la sangre, las fibras y otras muestras, el vehículo se analizó en busca de huellas tactilares. Este proceso se efectúa como último paso, ya que los elementos utilizados para revelar huellas pueden destruir otra evidencia. Se recuperaron más de 30 huellas y partes de huellas del vehículo. La mayoría pertenecían a los Beckham, algunas a los trabajadores de rescate, y muchas eran difíciles de interpretar. Warren Black, agente superior, sabía que tenía un trabajo a su medida. Pero los investigadores estaban alentados por el hallazgo de una huella parcial en sangre sobre el exterior del vehículo. El hecho de que la huella estuviese hecha con sangre demostraba que ocurrió luego de las heridas, así que solo pudo llegar hasta allí tras el ataque que recibió la señora Beckham. Mientras se analizaba la huella, la policía regresó a la escena del crimen y detuvo a los conductores que circulaban por la zona para determinar si alguna persona había visto algo la noche del crimen. Muchos dijeron haber visto un auto color dorado aparcado allí. El alguacil Lee Foster pensó que el auto podía ser crucial. El auto era un factor importante, dado que podía estar involucrado en el asesinato, su conductor podría ser un testigo. Nadie recordaba su marca, modelo o número de placa. ¿Qué sucede aquí? Hasta que un hombre se detuvo. Había prestado atención al automóvil. Dijo que se trataba de un Pontiac, un Pontiac Grand Prix, y que era de color dorado, e incluso llegó a comentar el tipo de neumáticos que el auto poseía. Ya les dije que tuve un así, pero era de otro color. Luego dijo que sabía que se trataba de un Pontiac Grand Prix, ya que hacía unos años él había tenido uno, pero solo que de otro color. Nos dijo que el color dorado era muy particular y que General Motors ya no los fabricaba con ese color. Una búsqueda en los registros de automóviles reveló cientos de Grand Prix, pero la base de datos no los podía clasificar por color. Eran demasiados para verificar. Pasó un año con pocas pistas y sin un sospechoso. Los periódicos y la TV continuaron con las notas acerca del asesinato de Vicky Beckham. Mencionaban el auto dorado, aparentemente la única pista, solicitando al público que aportara información. Robert, ¿cómo estamos hoy? Bien. Las notas refrescaron la memoria de un amigo de Stephen Beckham. Lo llamé ya que sí, he visto algo. Le dijo a los detectives que Stephen visitaba el club nudista de Myrtle Beach, donde solía haber un Grand Prix dorado aparcado la mayor parte del tiempo. Los investigadores revisaron los registros de automóviles dados de baja, hallando un registro vencido en 1980 de un Grand Prix propiedad del dueño del club. Los investigadores verificaron los registros telefónicos de Beckham, donde hallaron que hizo cientos de llamadas a teléfonos públicos del área de Myrtle Beach y al club en las semanas previas al homicidio. Era hora de visitar al dueño del club con una orden de registro. El propietario admitió que el auto le pertenecía, pero dijo que hacía un año se lo había prestado a uno de sus guardias, un hombre llamado Richard Anderson. La policía remolcó el automóvil hasta el laboratorio para revisarlo mejor. El crimen había sucedido hacía un año y la policía no estaba segura si este era el auto correcto. De todos modos, buscaron pistas. En el maletero hallaron huellas que no pertenecían al dueño. Les juro que nunca las había visto. La policía halló al guardia Richard Anderson. Aceptó someterse a una prueba de polígrafo referente a su participación en el homicidio de Beckham. Ya les dije que nunca las había visto. Negó conocer a Beckham o estar involucrado. Falló. Los investigadores le comentaron los resultados. ¿Nunca la había visto? Anderson decidió que ya no quería colaborar, pero que nos daría muestras de cabello, sangre y otras muestras forenses para efectuar un análisis de ADN, ya que estábamos trabajando en los aspectos forenses del caso. Camino al hospital, Anderson solicitó que lo lleven frente al ministro de justicia. Nos contará lo que sucedió. Tenía algo que confesar. Richard Anderson, el principal sospechoso en la muerte de Vicky Beckham, había decidido hablar. Su confesión reveló que era parte de un mortífero plan. Y entonces dejamos el auto allí. Anderson dijo que lo habían contratado para matar a Vicky Beckham por la situación que ella atravesaba con Stephen. Sus historias cambiaban cada vez que las relataba, pero nunca cambió el hecho de haber sido contratado por Stephen Beckham para deshacerse del cuerpo. Anderson dijo que el fin de semana anterior al asesinato se encontró con Beckham cara a cara para ultimar los detalles. Antes de eso, habían planeado la mayor parte del asesinato mediante llamadas telefónicas a ubicaciones establecidas. Estas ubicaciones coincidían con los registros telefónicos de Beckham. El plan de Beckham consistía en asesinar a Vicky luego de que viniera a su casa a dejar a los niños. Se suponía que estaría muerta para cuando se la entregara a Anderson. Pero estaba apenas inconsciente tras recibir los golpes del arma de Beckham. Se los diré ahora, no sé qué fue lo que hizo. Anderson pudo describir el arma que Beckham utilizó para golpearla. También admitió que cuando Beckham se alejó del lugar, él mató a la víctima con un cortador de pernos y luego preparó la escena del accidente. Los técnicos del laboratorio buscaron evidencia para corroborar la historia de Anderson. El cortador de pernos hallado en su casa se analizó en busca de evidencia. No hallaron ninguna, pero el patólogo determinó que la herida fatal era consistente, como hecha con un golpe de esa herramienta. Las huellas de Anderson se compararon con las halladas en el Grand Prix Dorado y en el auto donde hallaron a Vicky. Los investigadores tenían suficiente como para arrestar a Stephen Beckham y revisar su casa. Cuando llegaron, no dieron con él. Sin embargo, hallaron un arma similar a la que Anderson había descripto. Los forenses determinaron que los golpes en la cabeza de la víctima tenían que ver con las características de esa arma. Los investigadores habían situado a Anderson en la escena. Utilizaron los registros telefónicos para relacionar a Beckham con el crimen. Stephen Beckham fue arrestado cuatro días más tarde en Chapping, Carolina del Sur. Según el relato de Anderson y los hallazgos de los investigadores, Vicky dejó a los niños en la casa de Stephen, quien logró persuadirla de dar un pequeño paseo juntos. Cuando llegaron a un lugar aislado previamente establecido, Stephen detuvo el vehículo. Allí golpeó a Vicky hasta dejarla inconsciente y se la entregó luego a Anderson. Pero no estaba muerta. Luego arreglaremos eso. Cuando Anderson vio que estaba con vida, la mató. Luego preparó la escena del accidente. El detective Foster piensa que Stephen estaba muy dolido por la nueva independencia y el éxito de Vicky. Perdió el control sobre ella y temía perder a sus hijos. Para conservar a los niños necesitaba a su esposa fuera del camino. Por el homicidio de Vicky Beckham, Richard Anderson y Stephen Beckham fueron condenados a cadena perpetua. Los asesinos a menudo creen que pueden ocultar sus crímenes detrás de una simple mentira. En realidad, solo se mienten a sí mismos. La verdad se halla en la evidencia que siempre delata al testigo falso. se halla la verdad Gracias por ver el video.